...conforme hace tres meses y medio cuando me reuní con el Ministro Lamberto y sin embargo tuve que volver a planteárselo al Gobernador. Yo, la verdad que siempre me gusta confiar, pero necesito para confiar ver. Y ahora se lleva el compromiso Pedro, también el compromiso de tener una nueva reunión con el Ministro Lamberto. Nosotros, los rafaelinos, necesitamos ver que las cosas se concretan. Cuando esto suceda voy a estar plena. Y una preguntita más en concreto, ¿cuáles son las siguientes acciones? Para que no sea una reunión catárquica, como usted dijo. Mire, los operativos van a continuar, los que se vinieron haciendo hasta hace pocos días. Yo voy a reclamar esta falta todavía para completar por lo menos los 40 efectivos que pidió Rafaela. Vamos a tener seguramente entrega de móviles dentro de pocos días, porque ya se hizo la entrega de Santa Fe y Rosario. Ahora vienen las delegaciones del interior. Vamos a trabajar en todo lo que sea el tema buzones de la vida, que este es un tema que vamos a firmar un convenio la semana que viene, porque es rapidísimo para la firma del convenio. Una vez que tengamos el convenio, será cuestión de que los vecinos decidan dónde lo vamos a instalar. Y bueno, voy a mantener nuevamente una reunión con todos. El día martes tenemos que reunirnos con todos los jefes de los distintos departamentos del Nodo. Y ahí vamos a ver también qué acciones concretas podemos llevar, a partir de una redistribución del personal que estamos teniendo, que si bien es escaso, pero bueno, vamos a ponerlo a trabajar juntos. ¿Y esta entrega en el interior que usted dice, cuándo va a ser? Nosotros estimamos, yo estuve con el contador asegurado, estaban reasignando los móviles para cada lugar. Necesitamos también en algunas comisarías aledañas aquí a la ciudad de Rafaela, porque también el otro tema no es solamente cuidar Rafaela, porque si cuidamos Rafaela y descuidamos el gran Rafaela, como le llamamos nosotros, el entorno de Rafaela, vamos a tener problemas que se nos va a correr de alguna manera el mapa del delito. ¿En cuanto a cantidad de efectivos de acá hasta el fin de año, ¿se puede dar un número? Mire, la promesa es que para la Guardia Regional, no, para, ¿cómo se llaman los...? Comunitarias. Ah, comunitarias. La policía comunitaria van a ser 100 efectivos que van a estar entre diciembre, enero, ahí a fin de año, principio del año que viene. Y después también tenemos ahora, a fin de año, que también es diciembre, enero, porque convengamos que una vez que ingresan tenemos 30 días de práctica, de una serie de prácticas de tiro y todo lo demás, ahí vamos a ver cuánto podemos pelear para la ciudad de los 900 que salen del ICEP, porque este año vamos a tener una temática, este año vamos a tener prácticamente dos camadas, una que ya pasó, que tenemos una parte para ahora, y la otra que viene, que se adelanta porque van a tener...